Banco Popular Presenta Claro, la red donde todo es posible presenta República Dominicana crece con Milex De todo un poco Siempre me acuerdo de aquellos tiempos cuando gozábamos En una linda mañana le pregunté Le dije Ramón Almanza a Luis Cimentel La chiva blanca de Don José, vamos a esconder Pita con todo este sitio siempre de los bohemios Donde hicieron chica y troncoto aquella canción Se portaron como colega Férez Ramón Con todo brito que le dio brillo a la inspiración Siempre me acuerdo de aquellos tiempos cuando gozábamos En una linda mañana le pregunté Le dije Ramón Almanza a Luis Cimentel La chiva blanca de Don José, vamos a esconder Pita con todo este sitio siempre de los bohemios Donde hicieron chica y troncoto aquella canción Se portaron como colega Férez Ramón Con todo brito que le dio brillo a la inspiración La chiva blanca de Don José, ay la chiva blanca de Don José Ay Nelson lloraba detrás de usted Ay Nelson lloraba detrás de usted Pues como estamos mamá Por los ramos que si comemos Nos cenamos y ya del tronco Nos alejamos, ay baila del fin Venía a los pies ¡Guau! Música Que la chiva blanca de Don José Ay la chiva blanca de Don José Ay Nelson lloraba detrás de usted Ay Nelson lloraba detrás de usted ¿Cómo estamos mamá? Por los ramos que si comemos Nos cenamos y ya del tronco Nos alejamos, baila del fin Venía a los pies Quien se la chiva de Don José De la chiva blanca de Don José Ay la chiva blanca mamá De Don José Ay Nelson lloraba detrás de usted Ay Nelson lloraba detrás de usted Viene como estamos mamá Por los ramos que si comemos Nos cenamos y ya del tronco Nos alejamos, baila del fin Venía a los pies Buenas noches Aquí estamos de nuevo con todos ustedes Cáceres Bienvenido de nuevo a tu hogar Como no, como no un placer Aquí estar en de todo un poco En de todo un poco Y la gente tiene que saber Que como esto es grabado No estamos quemando No estamos quemando Y eso que viene una temporada así crónica Y no ha llegado el verano Y no ha llegado el verano Ustedes vieron que ahí comenzamos Con la chiva blanca Que le está cantando Don José Hito Mateo O sea nosotros vamos a tratar De hacerle algo bonito Para que Don José Hito de la clínica Vea ¿Verdad? No aprecie Y sin duda José Hito es el rey del merengue Que no le quema la menor duda A nadie Mira hablando de José Hito Vamos a sacar un vivir de los recuerdos Ok Mundito José Hito Ay ay Y el compadre José Hito Que fue Corporán de los Santos El mejor amigo de José Hito Mateo Ellos tres Están juntos Los tres juntos El mejor amigo de José Hito Mateo Era Corporán de los Santos Y Tito Campuzano Pero en este asunto Están los tres juntos Mundito Corporán Para eso es de morirse De antología me imagino Oye bien Yo le voy a complacer Con eso de ponerle un vivir de los recuerdos Realmente José Hito se merece El programa Miles de programas Porque un hombre de 98 años Ha hecho de todo un poco En este país Sin duda Ha puesto el merengue En lo más alto Así es Tanto a nivel local Como a nivel internacional Ha paseado nuestra música Eso es verdad Hizo el crossover También cantaba bolero Cantaba salsa Cantaba sombra Ese patio de José Hito No, no El patio de José Hito En los 80 y los 90 Dio mucho de que hablar Todo el mundo pasó por el patio de José Hito Bueno, ustedes los hombres Por lo menos el mío yo sé que pasaba Está buena esa Ay Dios mío cuánta cosa Oye, yo me estoy riendo porque El merengue de la chiva blanca Hay que pegárselo a alguien ¿Quién lo escribió? ¿No fue un bocano? Un bocano O el mismo José Hito De mi mismo José Hito Ah, ok Dice que era de él Yo no estoy segura Pero dicen que era de él La chiva blanca de don José La chiva blanca de don José ¿Y quién era don José? Pero don José No es de él No es nuestro amigo don José No Hay que esperar a ver Vamos a darle un chigma de tiempo ¿Verdad? A la situación política Que se está pasando en este país A ver a quién le bailamos La chiva blanca ¿Cómo así? ¿Eh? ¿Cómo así? Tú sabes lo que yo leo en el periódico Y hay que bailar la chiva blanca Hay que bailarlo todo ahora Oye, vi Tú sabes lo que yo leo en el periódico Que el canciller de la república Nuestro amigo Porque es nuestro amigo Miguel Vargas Miguel Vargas Claro Y mi querida amiga Angelita Su esposa Es el tercio mejor del mundo La mujer más agradable Que yo he conocido en la vida Pero dice Que él da 15 millones de pesos mensuales En botella Pero ven acá Miguel A ti yo te olvido Que yo vivo en la castellana ¿Pero cómo en botella? Porque si es así la vaina Tú tienes que venir para acá ¿Pero cómo en botella? En botella Amigo Si tú quieres tanto Tú quieres tanto Según dice el periódico No yo Porque ahorita dice Que el milagro dijo No yo leí eso Y lo pasaron todos los noticiarios Viejo 15 millones En botella Pero ¿Qué botellones? Pues será Porque yo te digo No está fugaz Aunque ahí en el ministerio Hay muchos cargos Con sueldos altos Sí Porque recuérdate que ahí En ese Ahí en la cancillería Son todos blancos Sí, sí, sí Porque eso fue el acuerdo Y hay un acuerdo ahí Sí Coño Pero yo no sabía Que era tan Pero vamos a investigar Bueno Bueno Miguel Mi amor Miguel se las trae Yo tengo un tema Sí Sobre Y ese refuerzo Tú tienes muchos temas Para las pelotas dominicanas Yo no leí eso Yo dije ¿Y por qué Vittelio Mejía No, no, no Hizo eso? No, no Aquí no hay hombre Que resuelvan Pero no solamente eso Si los equipos invernales Lo cogen en serio O sea, no por lo que te digo Y traen 10 cada uno Ajá Son 6 equipos Sí Son 60 Portados Ajá ¿Y cuáles dominicanos van a jugar? Pero eso fue lo que te estoy diciendo Aquí no tenemos nosotros peloteros En este país Para que resuelvan Porque hay muchos muchachos Que están en AA, AAA Que tienen calidad para jugar aquí Y ya los equipos De grande liga Quieren que ellos jueguen aquí Para fogearse Para ya comenzar su talento A pulirse Entonces, si tú le traes 10 importados Yo creo que es mucho Yo creo que es mucho Yo respeto la liga No soy directivo Nada de eso Claro Pero Como que sonó fuerte Eso, 10 ¿Cómo que dice el refrán? Dulce con dulce Damos dulce Bueno ¿Eh? Bueno, yo no sé lo que pasa ahí Pero es que Yo estoy igual que tú Cuando yo leí eso Que es 10 Yo digo Bueno, pero se le fue La mano No, no, no 7 es un número considerable Yo pienso que 5 No, no 7, 7 ¿Por si acaso? Sí, sí Claro, claro Si se lesiona uno Tú lo cambias Bueno, sí Porque esos hombres De por allá Son un ñoño Todo Claro Mira la ñoñería De esos hombres Trae 10 importados Por allá Hay que traerle La mujer La cuna Pagarle el hotel Si no buscarle Un apartamento Buscarle a las mujeres Que tienen que estar allá adentro No, no O sea, tú pendeces Y por un mes Por un mes Y si se enferma Se van Y si le pica un moquito Ay, no se adaptó al país Eso es lo que te digo O sea, que le cayó Eso, Fredín No importa, Fredín Que con un pote De esos de Brugano Encara vamos allá arriba Porque tenemos que ver Si es verdad Que están haciendo eso Yo creo que todavía No van al nivel Después de subir ¿No? No, no Bueno Fredín, te salvaste Porque mira Como está el loco 117, mucho Muchos millones Y yo soy ingeniero Muchos millones Soy periodista Muchos millones Pero inicialmente Dijeron que eran 40 Pero la pregunta es ¿Hasta qué nivel? Estamos ya en junio Ya comenzó Hoy comenzó Junio Señores Claro, claro Estamos alegre Tres meses de pelota Para la pelota Pues lo que te digo No, tal vez a los cronistas A nuestra clase Lo van a poner abajo Otra vez Otra vez Pero cómo va a ser Claro, pues yo dudo Que en tres meses Y ese hallante que hicieron Con esa reunión Que estaba Castillo Porque Castillo Yo te digo Que es el dueño del país Porque él es el que decide Todo Y él dijo Que eso iba a estar El Bueno, no se ha hecho El calendario todavía Para la pelota No se ha hecho El calendario todavía O sea que puede ser Que lo pongan O lo adelanten Esperando esto La temporada Silónica arrancó también Tú te imaginas Un par de meses de lluvia Exactamente Y no vengan a decir Que van a trabajar 24 horas al día No, no, no Si se está acabando Cuba Con esa tormenta Y en Miami Que ya llegó Tú te imaginas Cuando entre aquí Ya de todo un poco Lo dijo Ya lo dijimos Lo dijimos en junio Para sacarlo en octubre Sí señor Porque aquí la gente La prensa Colóquense ahí Mira, yo le decía A una persona Cáceres Que hay La gente cuando oye Un programa Y lo cuenta Lo cuenta No como lo oye Y lo ve De tres formas El que tú oyes Es uno El que tú ves Es otro Y el que te cuentan Es otro Pero cuando tú ves El video De lo pasado Entiendes Es totalmente diferente De las otras tres versiones Es increíble Es increíble O sea que aquí la gente Como que ya Digo personalmente A mí me da par de tres Porque lo que yo digo Por este programa Queda grabado Claro Queda grabado Y yo soy muy responsable De lo que digo Pero nosotros aquí No estamos atacando personas No, no Porque tú la gente Está muy ñoña Son instituciones Porque la gente Está muy ñoña Aquí todo el mundo Tiene un sobrino Un tío Un amante Una querida Todo el mundo Tiene a alguien pegado De un televisor Mira a ver si hablan de mí Ahí No, pero si no Es un delirio Es un delirio Ya está bueno De esa vaina Oye Lo que la gente Tiene que saber Que para que no hablen De usted Usted tiene que estar Por el librito Vea Por la parte Por la línea Recta Con un extrae Mitá, mitad Y punto Y si va para el play Entonces pone Su cachucha roja O la amarilla O la verde O la azul Y se acabó Claro, claro Y punto Transparencia De todo en la vida Ah, bueno Y después Ah, no Que un dolor de cabeza Que fulano digo Porque eso En sentido general Que estamos hablando Claro, claro En sentido general Que estamos hablando Pero de todas maneras Nosotros tenemos Algo en común Que somos muy responsables Los dos Y en este programa Nunca se ha dicho Lo que no es No, no, no ¿Está bien? Nunca se ha dicho Lo que no es Tratamos de adelantarnos Un poquito Para cuando las cosas pasen Bueno, lo dijimos aquí Aquí no hay santo No, no Porque ni tú Ni yo somos santos No Mucho menos Lo que están viendo El programa No priven en santo Tampoco Vamos a tratar De cómo entendernos De cómo hacer las cosas Que salgan Como un pudín Como un pudincito Como el que le hicieron A Bartolo Colón ¿Verdad? Qué bellaco Ya dirán me entregué Qué bellaco Eso está fuerte Pero ahorita tú Habla de eso De todas maneras No me voy a calentar Vamos a hacer un cambio Porque el director Me tiene loca Con tantas señas Para que sigamos Con el programa Vamos arriba Señor director Vamos a seguirla pasando Bien desde el bar Brugal Como toda la semana Le digo Papelito Y la pecerita en mano Que a partir de mañana O no Mañana no El día 6 Comenzamos con el cumpleaños El día 6 Vamos a recordar Que el día 6 Don Jochi Santo Estará celebrando Un año más de vida Yo espero Jochi Que todos tus amigos Te hagan reír Un poquito más Ja 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 Porque la verdad Jochi Que tú Todo lo celebras Y así es que Hay que vivir la vida Como tú la vives De verdad que sí Te quiero mucho Jochi Me traslado entonces Vamos a Santiago El día 6 Así que mi querida Y ahijada Y sobrina Mariela García Preciosa mi amor Un beso grandote Desde aquí Eh Que te puedo decir La salud ante todo Para que tú veas Tu bebé crecer Te puse ahí En televisión sola Para que vean Lo bella que tú eres Y ya tiene un hijo O sea que no se me pongan bravos Yo dejé al papá Y al niño Para ponerla a ella Porque toda la semana La estamos poniendo Con el bebé Así que la familia García Esa es la sobrina De la casa La bella La modelo de la casa Entonces vamos a hacer Otro brindis Muy especial Para la rubia de oro La rubia de oro Que ya está en el país Me alegro mucho Rubia Porque me dijeron Que te vieron en caviar Viendo a Anthony Me alegre muchísimo Que ya tú estés Cogiendo impulso Porque tú sabes Que estos son Golpes Que le dan a uno Mira duro Pero tú tienes En tu casa Un brugal Y tú coges como yo Y no le hagas caso A nadie Y sigue para adelante Anís y Arrisi Están viendo ahí En televisión Me alegro muchísimo Corazón Y no te lleve de nadie Porque nadie Mantiene a nadie Tú haces con tu vida Lo que mejor te plazca A ti Y tú vas a ver Lo feliz que tú Te vas a sentir Hermana Así que dele para allá Que vendrán Otras presentaciones Y buenas También voy a recordar Albita Paniagua Mi amor Desde aquí Besote para ti Porque es una mujer También simpaticísima Fuera de serie Que no me deja de ver Todos los domingos Y yo feliz Porque tú sabes Que yo los adoro A todos ustedes Me enteré Albita Me enteré Albita Tú no me has llamado Que la doña llegó Yo estoy esperando Que me llame Aunque sea el hijo Y me diga que está aquí Vamos a ver Si llama De todas maneras Si tú estás aquí Sabes que te amo Con locura Y pasaré con Rosario Entonces A sentarnos A platicar contigo Un ratito Nos trasladamos también El día 6 A felicitar A Marina Frías Una mujer también Fuera de serie Maravillosa Simpaticísima Y el día 7 Vamos a recordarle A todos Como todos los años Les recuerdo No alzo la copa Porque tengo que respetar A Juan Luis Guerra Nuestro hombre Que no ha hecho El nombre De nuestro país En grande Don Juan Luis Guerra Estará celebrando Un año más de vida El día 7 Y el día 7 Hay una niñita Que cumple 9 añitos Que también es de la familia Sofía García Núñez Que es la hija De mi sobrino Manuel de Jesús Y su esposa Jenny Esa es la niña Más simpática Que hay Eso es lo más Travieso que hay Lo más comparón Mírenle 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 Que comparón Si te está Va a salir a la familia Entonces nos trasladamos El día 8 A felicitar A Deciré Naranjo Deciré Siempre te sigo Te quiero muchísimo Tú sabes La locura Que yo era con tu padre Ahí te puse Acompañada De tu esposo No te puedes quejar Mi amor Para que después No me digas Que por qué te puse sola No, no, no Con Marco Antonio Está ahí Así que yo espero Que ese día Te hagan celebrar Tu cumpleaños En grande Y ya por último El día 9 Voy a recordar A Fernando Rodríguez El hombre de Retro Jazz Que no pude estar Con ustedes allá Te envían Tengo que traerte por aquí Para que hagamos algo Con los muchachos En grande Porque de verdad Que se merecen Una gran felicitación Así que Fernando Yo espero que ya Ese es la tercera Fue el tercer disco ¿Verdad? Esa es la tercera Yo espero que en la cuarta No me quede De todas maneras Lo felicito en grande Estos fueron los cumpleaños Esta semana Sin antes de irme Quiero recordarles Que el rol número uno Es Brugal Felicidades a todos Y que la pasen bien Felicidades a los cumpleaños 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 Feliz Bueno, aquí seguimos entonces Después de tantas cosas ¿Cuántas cosas se ven? Se van a ver muchas cosas En esta política Los congresistas No tienen locos ¿Cómo si no? Oh, claro que sí Que no te ponen de acuerdo Que si no Que si no se deciden Que si no se deciden El viernes El miércoles En el periódico Salió en primera plana Que el congreso Aprobaría las primarias Cerradas En el periódico El nacional de ahora Aquí lo tienen Porque no inventamos Míralo ahí donde está Y entonces Bueno Duraron dos semanas Pone ese acuerdo en eso Que si van Que si no van Que si nos reunimos Que si ¿Y qué lío es? No, lo que pasa es que Ciertamente hay dos corrientes Claro, la de Danilo Y la de Leonel Primarias abiertas Sí Que para que todo el pueblo vote Perfecto El mismo día Sí Por todos los candidatos De los diferentes partidos Sí, sí, sí Sin embargo La constitución Y la Los estatutos De los partidos políticos Dicen Que son cerradas Entonces Habría que modificar La constitución De la república Primero Para poder aceptar eso Claro Para enviar el mandato De que sean cerradas Sí Entonces Si hay reelección Que si Que no Que todavía Todavía No se han puesto De acuerdo Todavía No, no, no En eso yo creo Ya hay Hay un preacuerdo Un preacuerdo Porque dice que El que sale ¿Cómo que dice el refrán? El que corre adelante Va bien Va bien Si el que viene atrás Que arre Viene también bien Porque la verdad Esos congresistas Y esos diputados La verdad Que no se ponen De acuerdo Recuerda que hace Algunas tres semanas Que yo te hice Un comentario Cuando Porque uno Lo que habla Es lo que ve En la televisión Y como ellos Van dos veces A la semana O tres veces Eso es el mejor Trabajo del mundo Dos veces por semana Dos veces por semana A legislar Se gana Una base cuarto Hacen lo que le da A su mardita A legislar por el país A legislar por nosotros Que somos los que pagamos impuestos Oye bien Entonces yo te dije Oye Yo recuerdo Que hace dos años Que Mundito Hizo un inodoro Y parece que fue ayer Pero como un inodoro Porque tu sabes Que Mundito Hacía su comentario Un inodoro Entonces Ese mismo caso Que estamos viviendo ahora Con los Con los egresistas Que tu lo ves Que están chateando Que tu lo ves Que están hablando Por teléfono Otro está durmiéndose Porque ellos no van A hacer más nada Se han ahogado mucho Se han ahogado mucho Tu lo quieres ver Yo le tengo un inodoro Con relación Al tema De los congresistas Al tema De los congresistas Cuando están aquí Adentro En vez de ellos Estar pensando Como va a quedarle bien El asunto de las leyes Ellos están chateando Otro está durmiendo El otro Muchas excusas Con cartas Si 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 Un desastre Entonces yo dije Ah pero mira Que coincidencia Mundito tenía Un inodoro hecho Y coincide Con lo que yo leí De una vez fui al archivo O sea que Vamos a verlo Vamos a verlo Tal como Mundito Se van a ir varios Por ahí Bueno que se vayan Todos por ahí Porque para eso Que fue que Mundito Lo hizo el inodoro Para que se fueran Todos por ahí Así que vamos a verlo De todo un poco Al inodoro Al inodoro Señores vamos a meter Al inodoro A todos Esos diputados Que ustedes Están viendo ahí Chateando Ustedes saben Donde era eso En el congreso En los momentos En los momentos Que se estaba decidiendo Lo de la reelección Esos diputados Mirenlo Chateando Parecía una fiesta O sea que A esos diputados Que ustedes ven ahí Que piensan Que eso es un relajo Al inodoro De todo un poco A mí me llaman A mí me gusta Bainar acondillado Y bailar acotejado Con una negra Bien sabrosa A mí me llaman El negrito Del batey Porque el trabajo Para mí Es un enemigo El trabajar Yo se lo dejo Todo al buey Porque este asunto Lo hizo Dios Como castigo Lo que me gusta Es el merengue Apambillado Con una negra Retrechera Y buena mosa A mí me gusta Bailar acondillado Y bailar acotejado Con una negra Bien sabrosa Mami Y dile a mí no es verdad Eres que mucho mejor Dile a mí no es verdad Eres que mucho mejor Porque eso de trabajar A mí me gusta dolor Porque eso de esta más cara A mí me causa dolor Mucho trabajo el boimanco Pero nunca le detenque Mucho trabajo el boimanco Pero nunca le detenque Pero yo nunca me canto Pero yo nunca me detenque Me voy para la fiesta Con mi morena Música 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 Y digan si no es verdad Eres que mucho mejor Dile a mí no es verdad Eres que mucho mejor Por eso de trabajar A mí me gusta dolor Porque eso de esta más cara A mí me gusta dolor Mucho trabajo el boimanco Pero nunca le detenque Pero nunca le detenque Mucho trabajo el boimanco Pero nunca le detenque Pero yo nunca me canto Pero yo nunca me canto Me voy para la fiesta Con mi morena Música Música Y digan si no es verdad Eres que mucho mejor Dile a mí no es verdad Eres que mucho mejor Porque eso de trabajar A mí me gusta dolor Porque eso de trabajar A mí me gusta dolor Mucho trabajo el boimanco Pero nunca le detenque Mucho trabajo el boimanco Pero nunca le detenque Pero yo nunca me canto Pero yo nunca me canto Me voy para la fiesta Con mi morena Vivir recordando el ayer Es renacer tu presencia En mi ser Vivir añorando tu amor Es vivir de recuerdos de ti Señores, todo el mundo habló Todo el mundo dijo Que habían peleado Yo dije Yo no me meto en esto Más sabe el diablo por viejo Que por diablo Y yo conozco este medio Conozco a Joseito Mateo Conozco a Corporante Los Santos Y conozco esa amistad tan bella Que no se puede romper así Porque así, señores Los amigos de antaño No son los amigos de ahora Métanse eso en la cabeza Antes de ser amigos Porque yo siempre he dicho Que el amigo se escoge El hermano tú lo tienes ahí impuesto Y el papá y la mamá Yo considero que el amigo Es importante en la vida de cada uno Y ustedes han hecho una amistad tan bonita Bueno, tú no te puedes quejaros Seguido te han puesto el nombre De la cabina de Radio Popular Te postularon como diputado Que han hecho de todo Vamos a hablar de eso Ahorita Aquí vino el pleito primero Dígame, ¿qué pasó? Bueno, no, no, no Mi madre dijo decir que no ha habido pleito No ha habido pleito ¿Y qué pasó? Esos son malos entendidos O sea, yo soy muy celoso Eh, ante todo cuando se trata De Rafael Corporante Los Santos Yo lo celo como si fuera mi hijo Eh, no voy a decir como si fuera Eh, su, su padre Porque él no puede ser Porque yo soy mucho más viejo que él Pero como mi hermano Y a mí me duelen las cosas de él Y lo único que yo tengo en la vida, mundito Es que yo soy muy sincero Sincero a, eh, a, a extrema Y él lo sabe Yo nunca le he faltado el respecto a él Ahora cuando tengo que decirle algo Se lo digo frente a frente Porque yo soy así Y no solamente a él En la era de Trujillo yo le decía A, a, a esa gente No Y tú sabes qué decir No en aquella época Pero ellos me lo perdonaban Porque yo, ellos sabían que yo era sincero Quiere decir que lo que hubo fue Tú sabes cómo es la política De esas cosas que se mueven Que uno no se da cuenta Ni de lo que está pasando A lo mejor, eh, 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 como dice Rafael De la foto que él presentó El malo, el bueno y el feo Que es lo más simpático que yo he oído Que ha hecho Rafael en el último tiempo Porque Primitivo Santo Tú sabes que es el hombre más bueno Y Cambolla es feo que se acabó Y yo naturalmente yo sé que yo soy malo Pero yo soy un mal necesario Ante todo en la vida de Rafael incorporando De los Santos ¿Y tú qué dices, Gereñú? ¿Tienes un micrófono antes de eso? No, yo digo que ¿Y él tiene su micrófono privado? No, pues yo le traje el micrófono No, yo quiero decir que Eh, un, en la familia El hijo en un momento determinado Hay algo del padre que no le gusta Y se va de la casa El padre un día el hijo hace algo Y lo, delante de la familia O casi a veces hasta lo echa de la casa Los matrimonios pasan los mismos Yo creo que Donde hay gente que se quiere mucho Lo más normal es que Son tan celosos Y son tan Tan, tan Tan, tan celosos Que es la palabra Que cuando hay algo que ¿Tú te sientes? ¿De quién, con quién ¿De quién te sientes que tú quieres? Yo creo que esto Debe de mostrarse A la sociedad dominicana Como un exceso de celos Pero cuántas cosas Nos hemos hecho a mí Y yo no le hago caso a eso Y a Mateo también Pero cuando tú quieres Demasiado a una gente Sí Cualquier cosita Y si aparte de eso Aparece un tercero Que te lo dimensiona Porque siempre parece Que lo dimensiona No parece que lo una Enchinchadores de siempre Sí, que en este caso Yo no creo que lo haya habido No parece a ninguno de los dos ¿Vere? Que los enchinchadores Sí Los enchinchadores Pero yo quiero decir aquí Que no ha pasado nada No Mateo sabe como yo lo quiero Este pleito Llevo la tristeza a mi casa Sí La tristeza Y a la mía también Mi mujer se ha lamentado muchísimo Ella me dio Esta rueda de prensa Me enseñó a mi videoclip Que es su primer videoclip En su carrera Me dice No lo presentamos Hasta que tú no resuelves el problema Con mi compadre Mateo Mateo sabe lo que significa para mí Yo sé Lo que significa Él sabe lo que yo me Significo para él Y yo sé lo que significa para mí Siempre la idea Y la reconciliación Siempre son Buenas Déjame decir Últimamente Yo voy a decir una cosa Para mí hoy Es el día más feliz de mi vida Ustedes no se imaginan Televidentes Y lo que estamos aquí Lo que es este hombre para mí Yo lo dije hoy en la prensa Salió en el Nacional Llanamente Que yo vivo por Corporán Y mi progreso y todo ha sido por él Pero eso no quiere decir Que yo no le diga a él Mis verdades Porque cada hombre Tiene sus verdades Mira, José Bernadito se vio en un lío Por una Pero fue a ellos No fue a la boca Rafael es Es algo especial para mí Tanto así Que él Aunque nosotros no estemos juntos Él me protege Porque cuando yo estaba En alto de Chabón Donde todo el mundo dice Que Bueno No me robé nada Señores Yo lo que hice fue Que yo Hice lo que yo siempre he hecho Yo he hecho otras cosas Pero naturalmente Yo nada más pensaba Y estaba hablando Aquí falta alguien Falta Corporán De los Santos Sinceramente Rafael Tú faltaba ahí Eso Yo no sé Cómo eso se escapó Pero faltaba Rafael Quiere decir Pero yo no permití Que tú faltaras hoy Yo he tenido En este año Tantas cosas buenas El triunfo Como dicen los periodistas Y dicen En alto de Chabón Pero para mí Hoy es El día más grande De mi vida Ustedes no saben Lo que significa Para mí Me encuentro Con mi hijo Con mi hermano Con el hombre No te siga emocionando Hágame aunque sea Un anécdota pequeño Porque esta gente Se quieren tanto Pero se tiran En merengue Sus problemas A Joséito Mateo Una vez El número 13 Bueno nada Simplemente Esas son cosas De la política Pero está bien Pero espérate Y entonces Lo cambiaron Yo cambio la política Del cariño ¿En cuántas cosas Hámos ya en política El número 12 Era Joséito El 13 Él dice que el 12 Pero está bien Y lo han cambiado Para el 22 Imagínense ustedes Y Joséito Le ha sacado Pereña a Corporán Pensando que fue Corporán El que lo cambió Bueno el problema es Que los dos perdimos Rafael Él iba como síndico Y yo iba como regidor Naturalmente Nosotros Yo creía Que yo iba a ganar Y él también Pero sucedió Un fenómeno Que ustedes Todo el mundo saben Que fue La muerte De ese gran líder Nuestro hermano Peña Gómez Que tú sabes Que siempre Cuando Rafael Lo iba a visitar A Nueva York Al hospital Siempre me llevaba a mí De eso lo saben Con toda la gente Del PRD Quiere decir Que aquello Lo de nosotros Fue algo especial Pero entonces Cuando me ponen En el 12 Y después Me cambian Para el 22 Por circunstancia Que yo no sabía Y que él no me explicó Porque si él me dice No, eso fue Que bajaron La línea Y ya que tal Entonces Por eso que yo digo Me tiró a matar Y lo consiguió Pero el mismo tiro No mató a los dos Yo estaba en el número 12 Contentico estaba yo Y de la noche a la mañana Me puse en el 22 No, no, pero ya no Yo saco otro merengue también Yo lo escribí Y ya tengo Tengo un merengue Él duerme en mi cama Mi comida se come Mi ropa se pone Y siempre Y siempre somos los dos Y ahora Habló igual de mí Tiene que ser que se alocó A lo mejor Bueno señores Ya ven ustedes Como son Rafael Colmoral de los Santos Joséito Mateo Esa gloria del merengue Que no hay quien le quite El reinado Jamás Todavía sigue siendo rey Yo soy una gloria Y el que es Él es más que una gloria Él es para mí Dios Rafael Gracias Joséito Cada cual es lo suyo Pero yo creo que si corporal Se va a merengar Se limpio, pierde Ah no No ¿Te puedes decir una palabra? No Ay mío, me jodí Cómo no Quizás algún día Nosotros tengamos la dicha De hacer un programa completo Con las anécdotas de ustedes Con las anécdotas de ustedes Y con los merengues tuyos Y látima que yo tenga Tampoco tiempo Por eso se corta Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Usted sabe que ahora Yo acabo de hacerle Un rap A Johnny Ventura Lo dice Johnny Ventura Antes de ser abogado Que el tabaco era muy fuerte Pero que había que fumarlo Ahora que él es el alcalde Y que Balaguer no está El tabaco sigue fuerte Y lo tenemos que fumar Alante Johnny Ventura Es usted un buen caballo Pero el tabaco está fuerte Y tenemos que fumar Gracias por ver ahí Gracias a vosotros De todo un poco Y en de todo un poco Deporte con Milagros García Bueno amigos televidentes Llegó el momento de deporte Esperado por todos ustedes Cáceres Está caliente el deporte Bueno el deporte está caliente Tanto aquí como fuera Ya de los dos Tanto aquí como fuera Ya en el aspecto local Las selecciones nacionales Están trabajando duro Porque en julio Serán los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Ahora Danilo Díaz Y Luisín Jiménez Y Luisín Mejía Buscar dinero Para preparar los equipos Porque estaremos Compitiendo Más de 400 atletas En más de 30 deportes En los Juegos Centroamericanos Y del Caribe El pasado jueves Arrancó la final De la NBA Stephen Curry Golden State Frente a LeBron James Y Abre un poquito Señor director Quiero interactuar Con Milagros Milagros David Ortiz No David Está puerto loco Haciendo apuerto Yo sé que David No tiene oficio Jugó en Boston Y Boston Fue eliminado Por LeBron Claro por LeBron Él como que está dolido Con ese corazoncito Dolido Pero aparte de eso Yo me río mucho Cuando lo vi en las redes David no tiene nada que hacer David está feliz Su tiempo Tiene que ocuparlo en algo Cherchando Cherchando Dándole cuerda A su amigo A su amigo No puede ser un amigo No puede ser como David Claro Y me alegré muchísimo Digo yo bueno Pero ahora le va a dar Como dice él Vamos a darle ahora Porque el equipo Viene ahora Porque no hizo nada LeBron fue una Chepa para él Chepa no Le dice que fue una chepa Tuvo que jugar 7-9 contra Boston Claro Claro que sí Pero que el equipo De él no estaba completo O sea que no estaba Concentrado Ahí es parte de su grandeza Exactamente Estando el equipo Un tanto incompleto Con jugadores lesionados LeBron se echó arriba El equipo Su equipo Y logró eliminar a Boston Y ahora Luego que Golden State Eliminara a Houston También En un séptimo Y diecisivo encuentro Ahora ya están En las finales Estos dos equipos Que en los últimos cuatro años Se han enfrentado En dos ocasiones El equipo De LeBron Ganó La última vez Que se enfrentaron En el 2015 Ahora la revancha La revancha Le llaman ahora Ahora Stephen Curry Y Kevin Durant Con el equipo Totalmente completo Golden State Ahora Durant También Con un equipo Incompleto Vamos a ver Como se comportan En esta serie Que va a ser De espanto y brinco Y no hay duda De que la fanaticada Dominicana Estará bien pendiente Pero todo el mundo Está pendiente Esto es lo que hay ahora Eso es lo que hay NBA por un tubo Ya Holford Estará descansando Un par de semanas Pero tenemos que felicitarlo También Hice un gran trabajo Hice un gran trabajo Claro que sí Holford en los playoff Se comportó como un verdadero Hombre en la cancha Como una super estrella Eso es verdad Y ojalá Holford Pueda jugar así En gran parte De los partidos De vuelta regular No solamente En los playoff Así es que Felicitamos al dominicano Al Holford Una gran temporada Se ganó cada dólar De su contrato De este año Creo que fueron 23 24 millones de dólares Y no hay duda De que el dominicano Con Boston Tiene ahí una larga carrera Para seguir siendo El veterano que es El hombre de gran valía Al Holford Rebota Anota Pasa Y es el líder Del equipo Porque hay muchos muchachos Jóvenes ahí Que lo guía Y lo orienta Eso es verdad Pero también hay que decir Que el que gana Es el que goza Como dijo Mateo de la Rosa Ah sí claro El que gana Es el que goza O sea que Bueno mi amor Si tú vienes aquí Te vas en un brazo Mira Me recordé mucho de ti ¿Por qué? Sí porque El dominicano Big Sexy Bartolo Colón Mi amigo Bartolo Estuvo celebrando Sus 45 años Bueno nosotros lo felicitábamos En el barco lugar Claro Seguro Primero que todo el mundo Un viejito jugando pelota Y de qué manera Pichando bien Ya solamente le queda Una victoria Para empatar Con Juan Marichal Con 243 victorias Y no hay duda De que en 22 años Una gran carrera Para Bartolo Colón Con más de 11 equipos Ha sido Un jugador Muy jovial Bartolo Nunca ha cambiado Subí Siempre Eso es verdad No hay duda De que Bartolo Y ahora Adrian Beltré De Bellaco Le celebró Sus 45 años En el dogado Ay Vigen de Dios Y han llamado a Bartolo Para que sople una velita Para que sople Con un pudín En una mesa Un pudincito ahí Un pudincito pequeño No pero Adrian Tú eres chalatán Adrian Ay 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 Y Bartolo ha ido sanamente Sí A soplar A soplar la velita La velita Sí porque él es tan tímido Claro Hoy le hundieron la cabeza Como ustedes lo están viendo ahí Ahí está Gran Celebra Ay 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 Bartolo Se le decía a Mickey Mena Donde las vacas cagan allá atrás Tú Ese Bartolo Claro Ojalá que no nos cambie Porque hay muchos que han cambiado No pero Bartolo no Bartolo ojalá que nos cambie De Altamira a Puerto Plata Nos vamos para Altamira Mira fíjate que Holford de Puerto Plata Y Bartolo también Mira que coincidencia Qué chulo ¿Verdad? Sí 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 Qué chulo Y finalmente ya en los deportes Las dominicanas Reinas del Caribe Tú se reina del Caribe Oye te iba a decir Que yo pensé mucho en ti también Cuando vi a esas mujeres Que estaban ahí jugando El pasado miércoles Cayeron ante Estados Unidos Tres set por cero Tienen dos victorias Y siete derrotas Yo noto que está Quejándose mucho Nuestro amigo Marte ¿Con quién? Y con razón Con el asunto De las pérdidas de las mujeres No no lo que pasa es Y eso ya lo dijimos aquí Antes de marcharse Hay cinco atletas De la selección Que están en el país Ah ok Que son Betania de la Cruz Brenda Castillo Está Gina Mambrú Y está Priscila Rivera Esas atletas No hicieron el viaje Con el equipo Llevaron cuatro muchachas Jóvenes Jóvenes De 18, 20, 21 años Que no tenían ese fogueo Exacto Le han dado la oportunidad De ponerla a jugar ahora Sí Porque En julio venidero El día 8 Estará aquí En Santo Domingo La Copa Panamericana Con 12 países Incluyendo Estados Unidos Argentina Perú Puerto Rico Dominicana Venezuela Colombia Estarán aquí jugando La Copa Panamericana Que los primeros tres lugares Estarán Los que ganan los tres primeros lugares Oro, plata y bronce Clasificando para los Juegos Panamericanos de Lima Del año que viene Del año que viene Ahí si van a estar La muchacha completa Entonces Ahí que tienen que estar Entonces El equipo Priorizó Si mandamos las estelares Para allá A cansarse Un mes y medio A cansarse Es mejor que entren aquí Tranquila Mandamos cinco de las novatas A que se foguen A que vean Nuevos escenarios Claro Estadio lleno de gente Para que logren Mayor pulimiento Entonces Cuando vengan aquí Ahora regresen Entonces A buscar Uno de los tres primeros lugares Para clasificar Y también Buscar en los Juegos de Colombia En julio La quinta medalla de oro Consecutiva El equipo dominicano Femenino de voleibol Está ganando Desde el 2006 Hacia acá Todas las medallas de oro En Juegos Centroamericanos Y ahora Van a buscar Su quinta medalla de oro En forma consecutiva Bueno pues yo pienso Que ya Mejor aclarando No hay Claro Porque uno se mortifica muchísimo Y la gente quiere que gane Y la gente siempre quiere que gane Dominicana Pero ahí están Las mejores 24 selecciones Del mundo Y no hay forma De que Dominicana Lograra llegar Ni cerca A los primeros lugares Porque ahí está Brasil Alemania Los grandes Estados Unidos Polonia Sí, sí, sí No hay duda De que ahí están La crema Italia Japón China El actual campeón olímpico Entonces Dominicana Usó este evento De fogueo De fogueo De preparación Exactamente Para entonces venir A lo nuestro Aquí A nuestra base A nuestra región Y conseguir triunfos importantes Bueno entonces Mientras usted Se prepara Para conseguir Su triunfo importante Nosotros nos preparamos Para pedir No, pues ya todo se acabó Bueno Llegamos al final Que te pase demasiado rápido Desde el programita Como digo yo Llegamos al final Del programita Espero que le haya gustado Como toda la semana Les digo Nos vamos sin antes Recordarle que el próximo domingo A esta misma hora Por este mismo canal Feliz noche Banco Popular Presentó Claro La red donde todo es posible Presentó República Dominicana Crece con Milex De todo un poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!